La idea que nosotros tenemos es que la oficina municipal de empleo pueda tener una plataforma digital. Ellos hoy trabajan recepcionando a la gente en la oficina de empleo y también trabajan con la red a través del Facebook. Lo que nosotros entendemos es que sería muy bueno generar una plataforma digital que tenga una web y que tenga también acceso a los dispositivos móviles. Esto tiene dos objetivos. Como primera medida es que quien necesita trabajo, quien quiere pedir trabajo pueda subir su información, puedan subir los currículum. Que además las empresas también puedan tener acceso a quienes están ofreciendo su trabajo. Y por otro lado que quienes están buscando trabajo vean que empresas están solicitando personal. Porque de esta manera me parece que es más fluida la posibilidad de encontrar la demanda laboral con la oferta laboral. Eso me parece que sería muy positivo porque hoy ellos lo hacen a través del Facebook, pero muchas veces no tienen una interacción online y mucho más rápida que es lo que nosotros pretenden. Y por otro lado creemos que esta posibilidad de almacenar la información de un modo ordenado, organizado, va a permitir también al Ejecutivo tener información mucho más concreta y específica. Va a poder, me parece, absorber cuáles son las demandas laborales, de qué sector de la ciudad son específicamente, qué tipo de trabajo se requiere, cuáles son las capacidades laborales que la gente tiene ociosa o que está buscando trabajo. Y esto también me parece que va de la mano con saber las empresas locales qué tipo de mano de obra requieren, qué tipo de trabajo están ofreciendo. Y en esto también poder hacer una tarea concreta respecto a la capacitación. Por ahí se hacen cursos de capacitación y está muy bien eso, también se complementa con lo que hace el CEDER en Carlos Paz. Pero me parece que conociendo qué oferta laboral tenemos, qué demanda laboral tenemos, y esto estando cuantificada, especificada, estratificada, va a permitir apuntar con capacitaciones más concretas en distintos lugares de la ciudad. Y eso me parece que va a hacer a que podamos hacer coincidir un poco más la demanda laboral con la oferta laboral en la ciudad. De alguna forma es integrar distintas variables, ¿no? Sí, la idea es integrar distintas variables y lo otro es ponerlo online. Es decir, que esto esté permanentemente a disposición en la web de cualquier ciudadano que quiera ingresar y de cualquier empresa que también quiera requerirlo o también de los mismos organismos públicos. La idea es tener esto en un sitio web. Hoy el municipio ha manifestado permanentemente que están trabajando hacia la digitalización del municipio y nos parece que este es un paso importante, sobre todo en esta cuestión del empleo tan sensible, no solamente en Carlos Paz, sino hoy en el país. Nadie escapa de la situación crítica que existe hoy económica en relación al empleo y me parece que todas las herramientas que pueden eficientizar esta situación de encontrar a quien demanda un empleado y a quien necesite un trabajo, me parece que siempre son buenos.